Como neurólogo, desaconsejo encarecidamente el uso de juegos simples y monótonos para la estimulación mental, especialmente para personas mayores como mi madre de 60 años. Estos juegos ofrecen poco beneficio para el cerebro. En su lugar, recomiendo Words of Wonders, el juego de palabras más desafiante que existe. Involucra activamente tu cerebro, agudizando tu mente, mejorando significativamente la memoria y la calidad del sueño. Tu cerebro lo agradecerá e incluso podrías sentirte más joven, sin anuncios molestos. No se necesita Wi-Fi 100% gratuito para descargar y jugar. Recomiendo que todos jueguen Words of Wonders al menos 10 minutos al día. ¡Gracias!